Y además, señor Macri, yo creo que usted va a tener mucho trabajo en Argentina como para estar ocupándose en los asuntos de Venezuela. El titular del Parlamento venezolano exigió al presidente electo de Argentina que no se inmiscuya en los asuntos internos de su país. Una respuesta tras el anuncio de Mauricio Macri, quien planteó pedir la aplicación de la cláusula democrática del MERCOSUR a Caracas. Ganó las elecciones el señor Macri. Y de repente, él pensó que había ganado las elecciones en Venezuela. A usted lo eligieron, fue presidente en Argentina. Deje quieto al pueblo de Venezuela, no se meta con nosotros, nosotros no nos metemos con nadie, pero no dejamos que nadie se meta con nosotros tampoco, señor Macri. En su primera rueda de prensa como mandatario electo, Macri dijo que invocaría la cláusula democrática por los abusos y la persecución a los opositores en Venezuela. El número dos del chavismo consideró que su victoria electoral era un error histórico. Gracias. 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 Gracias.